Hola, mi nombre es Jennifer Frías González. Soy la directora del Centro de Aprendizaje de los Pequeños Discípulos ubicado en la Iglesia de San Bernardo. Hoy me gustaría darles la bienvenida a nuestro centro a través de nuestra gira virtual. Espero que lo disfruten. El Centro de Aprendizaje de los Pequeños Discípulos fue fundado en el 2010 por el director ejecutivo, Padre Robert Morris. El centro está comprometido a brindar una educación infantil de calidad. Nuestro propósito es brindar una atmósfera que forme el crecimiento y desarrollo social, emocional, físico e intelectual del estudiante. Nuestras maestras forman el aprendizaje a través del juego, así como a través de actividades y aprendizajes planificadas con objetivos específicos. El Centro de Aprendizaje de los Pequeños Discípulos está compuesto por cinco aulas de clases del programa preescolar universal y del programa preescolar de tres años. Las aulas del programa preescolar de tres años y la primera aula del programa universal están ubicados en el primer piso del edificio y las aulas 2 a 5 del programa universal están ubicados en el segundo piso. Nuestras proporciones de aulas son del 8 por 1 con una capacidad de 16 estudiantes y dos maestras por aulas, una maestra certificada por el estado de Nueva York y una asistencia maestra. Nuestro horario de operación es de 8 y 30 am a 2 y 30 pm. Actualmente ofrecemos servicios de entrega temprano a partir de las 7 y media am y programa extendido hasta las 6 pm. Durante el programa de entrega temprana, los estudiantes participan en actividades en los centros de juegos y juegos de mesa, mientras que en el programa extendido los estudiantes pueden continuar desarrollando sus habilidades motoras gruesas en el gimnasio o el parque. Los estudiantes también participan en una lección que reenforza lo que están aprendiendo durante el día. Big Day para Pre-K es el plan de estudios utilizado en nuestras aulas del programa universal que preparan a nuestros estudiantes para ingresar al jardín infantil. Big Day ofrece experiencias de aprendizaje y materiales que apoyan el desarrollo social, emocional, académico y físico de nuestros estudiantes. Se compone de ocho temas mensuales que incluyen lecciones semanales y diarias con intrusiones para todo el grupo, intrusiones para grupos pequeños y centros de aprendizaje donde los estudiantes aprenden jugando. Se basa en la curiosidad y el interés de los estudiantes y los anima a explorar, jugar y aprender sobre el mundo que los rodea. Nuestro salón de clase preescolar de tres años se enfoca en un plan de estudios que se establece por temas mensuales. Los estudiantes crean lecciones de arte y manualidades que reforzan lo que están aprendiendo durante el día. La aula preescolar de tres años también ofrece un componente de educación religiosa, lectura en voz alta, actividades de pizarra inteligente, danza y música y actividades de computadora. Cinco libros, así como un diario de lectura. El objetivo es que los padres lean los libros con los estudiantes en casa teniendo conversaciones sobre la historia y o las ilustraciones de los libros. Esta ha sido una gran experiencia para los estudiantes y sus familias. El estacionamiento estará cerrado al tráfico entrante y cada aula tendrá una ubicación asignada. Cuando los estudiantes ingresen al edificio, irán al baño asignado para lavarse las manos y desinfectarse, seguido a desempacar sus pertenencias personales. A cada estudiante se le asigna un cubículo cerrado que usa para guardar sus mochilas, chaquetas, mantas y cambio de ropa, también como cualquier información que sea enviada a los padres. Los alumnos luego entran a las aulas y comienzan su día con juguetes de mesa. Pueden jugar de forma independiente o con un compañero de clase. Durante este tiempo, las maestras forman las conversaciones para desarrollar las habilidades lingüísticas de cada estudiante. Luego tienen la primera actividad de la mañana. Durante esta actividad, los estudiantes se sientan en la alfombra y aprenden sobre temas como el calendario, el clima, los colores, las formas, los números y se les presenta el tema del día con una pregunta. Los estudiantes conversan en parejas y luego comparten con el resto de la clase. ¿Qué año es Tommy? ¿Cuánto año es en nuestra lengua? ¿Cuánto año es? La lengua de música es la lengua de música, ortografía y escritura a mano en la que los estudiantes aprenden a reconocer letras y sonidos, así como identificar palabras que comienzan con cada letra del alfabeto. C, cat, cu, D, dog, da, E, ed, ed, f, fun. Down, down, to glass line, to line down. Leave a space. Then we go playing line of guideline. Down, to glass line. Now, what if I do lower? Luego, se les ofrece una merienda saludable a los estudiantes antes que comiencen su primera lección del día. Las maestras desinfectan las mesas y luego los estudiantes van lavándose las manos para prepararse para la merienda. Los padres reciben un calendario de las meriendas cada mes con información de lo que los estudiantes recibirán a diario. Nuestro plan de estudios se compone de tres lecciones principales llamadas las grandes experiencias. La primera se lleva a cabo durante la mañana y se enfoca en la instrucción en grupos pequeños y en los diferentes centros del salón. La segunda y tercera lección tienen tiempo de lectura e instrucción de grupo completo. El trabajo de los estudiantes se muestra en las aulas y en los pasillos y se envía a casa con los estudiantes. Today, we're going to read a book about eating healthy foods. Okay? So, let's look at this one. More bowl. Dad picks some leafy greens. Leafy greens are like vegetables, like lettuce, cabbage. Oh, it's cabbage. Yeah. Do you think that's a healthy food or unhealthy? Um, um, very healthy. Durante el día, los estudiantes también reciben aproximadamente 45 minutos de tiempo de motocidad gruesa. Cuando el clima lo permite, se lleva a los estudiantes a jugar en el parque. El parque se desinfecta antes de que los estudiantes puedan jugar y solo un salón se permite jugar a la vez. Durante las inclemencias del tiempo, los estudiantes juegan en el gimnasio. Los estudiantes también tienen una variedad de juguetes que pueden usar durante su tiempo en el gimnasio. Debido a la pandemia, los estudiantes actualmente están almorzando en las aulas. Pero antes de la pandemia, los estudiantes estaban almorzando al estilo familiar en la cafetería. El almuerzo es proporcionado por el Distrito Escolar de White Plains y los padres reciben el menú del almuerzo mensual en casa en las aulas. Ellos no están obligados a tomar una siesta durante este tiempo, pero pueden tomar este tiempo como un momento de tranquilidad y descanso. Luego de agua y jabón, luego con una solución de cloro y agua y finalmente a vapor con una solución de agua y alcohol. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayan disfrutado de nuestra gira virtual y esperamos verlos en septiembre.